Bueno pues seguimos y llega otra de las secciones del programa que a mí personalmente me encanta muchísimo y espero que en casa también y bueno cuando hablamos del museo arqueológico de la arqueología de lo que tenemos en nuestra ciudad y vamos conociendo poco a poco precisamente lo que todos ustedes pueden visitar en la plaza del mercado haciendo un poquito de memoria hemos hablado no yo sino los profesionales de la prehistoria y de la protohistoria y hoy entramos en otra época también muy bonita Jerez en época romana y Tardo Antigua que enseguida nuestros protagonistas nos van a situar y vamos a conocer Jerez en dicha época bueno a estas alturas presentar a Francisco Antonio García Romero y a Eugenio Vega pues prácticamente no necesitan presentaciones son colaboradores del museo arqueológico entre otros miembros del CEC como se le llama el centro de estudio histórico jerezanos y bueno pues hoy nos acompañan así que Eugenio Paco bienvenido al programa muchas gracias ¿cómo estáis? estupendo, disfrutando y me alegra mucho teneros porque siempre en alguna ocasión alguna entrevista a lo mejor por teléfono o en la calle pero cerquita aquí en primera persona hacía tiempo que no tenía la posibilidad de disfrutar con vosotros y bueno una época que vosotros os encanta y que vamos a conoceros un poquito más ¿quién empieza? le queremos agradecer a Rosalía que haya confiado en lo poco que nosotros podamos decir pero es verdad que el mosaico precioso que ha quedado conformado con nuestro museo arqueológico actual museo arqueológico municipal que tú has mencionado antes pues nos da para muchísimo y nuestra zona es muy rica precisamente en esta época que tú has estado tratando si te parece vamos a ir hablando de cosas así como en una línea y a mí cuando uno entra en el museo me gusta mucho pararme en las primeras descripciones del territorio que hay allí ¿verdad? donde se ve y entramos de lleno en lo que es época romana e incluso anterior lo que se llamaba el lacus ligustinus el sinus tartésico es decir aquella gran marisma al gran estuario del Guadalquivir que junto con nuestro pequeño pero importantísimo Guadalete el kilbus probablemente de Avieno pues vertebran perfectamente la zona y eso es muy importante porque siempre nosotros decimos que las grandes culturas están junto a los ríos pues mira que curioso que tanto Baetis como Tartesos esas dos raíces una antigua que es Ibera y otra que es Paleoindoeuropea significan agua es decir es la cultura del agua Tartesos también es la cultura del agua como lo fue Egipto como lo es Mesopotamia y efectivamente dice un autor antiguo Estrabón que en la zona de los estuarios está Asta y luego dice Navritsa y dice otra es decir Lebrija pero dice Asta está en la zona de los estuarios y siempre nos ha llamado la atención que el propio Estrabón que es un autor del siglo I emplea un término en griego anagisis que por primera vez significa lo que nosotros traducimos estuario estero pero él tiene que explicarlo es decir él luego en griego a continuación y una anagisis es una depresión de terreno que se llena de agua con la marea alta y que es navegable justamente esa es la característica de Asta y a él le llamó la atención y a nosotros nos debe llamar la atención es la cultura del agua la cultura del gran estuario del Guadalquivir y nuestro pequeño insisto pero importantísimo Guadalete, el río Quilbus quizá que están vertebrando esta zona y queremos recordar aquí a nuestro buen amigo Alberto Manuel Cuadrado tristemente fallecido hace poco tiempo que estudió también esta zona igual que los amigos del museo y los profesionales del museo y traía yo también un texto para que los televidentes vean que esto no se inventa que son documentos que están allí que están presentes en el museo también y este autor es Trabón cuando se refiere a nuestra zona a Asta y a toda la zona nuestra por qué no hablar luego también de nuestro Quere o Quere o Queri o como quiera que se llamara que lo encontraremos que lo encontraremos seguro solo hay que darle tiempo dice Trabón a la fertilidad de esta tierra se añade como consecuencia para los turdetanos nosotros nos llamamos andaluces yo hubiera preferido como Cervantes Tartesio yo hubiera preferido turdetanos o Tartesio pero bueno dice que le sale como consecuencia a la fertilidad de esta tierra utiliza dos términos gemerón que nosotros sabemos que significa lo pacífico es decir ser un territorio pacífico y dice topolitikon y lo político la traducción se suele decir la organización política el sentido político yo creo que es más fácil que todo esto es decir a él le llamaba la atención cuando se lo han contado porque Estrabón no está aquí que los Tartesios los turdetanos nuestra zona vivían en poleis como los griegos es decir que dice a continuación también los los que los celtas por estar cerca son pacíficos pero viven en aldeas es decir está haciendo la gran diferencia Tartesio es la gran cultura hasta es la gran cultura es la gran capital de esta zona y esto quizás es lo más importante ¿verdad? que veamos las piedras los testimonios arqueológicos pero también lo que significaba y que estamos hablando de la zona más importante probablemente del sur de España y probablemente de toda España y también es importante incluso enlazo un poco con lo que nos podemos encontrar en nuestro museo arqueológico que digo que es un museo arqueológico que lo comentamos y realmente es uno de los referentes didácticos en cuanto a cómo están presentadas las piezas porque las piezas además tienen una lectura que es importante y curiosamente cuando llegamos al mundo romano cuando llegamos al mundo romano tenemos nada más y nada menos que las salas 4, 5, 6 y con el mundo tardío la séptima cuatro salas más el hall de entrada o el patio de entrada ese patio noble donde también encontramos muchos restos tanto romanos como tardíos y algún resto turdetano entonces como digo es realmente la importancia que tiene y cómo se está presentando incluso hoy nuestro museo arqueológico que es lo más importante como el visitante ya sean estudiantes o personas simplemente que son bueno que les gusta el mundo el mundo antiguo como se encuentran pues una completamente una lectura una lectura histórica que nos indica que las piedras que esas piedras que vemos ahí esos restos arqueológicos que vemos ahí nos están hablando nos están hablando eso es lo más bello lo más bonito que encontramos en nuestro museo arqueológico y lo que decía Paco Antonio antes es sin duda sin duda verdad nosotros somos en el punto exacto en donde se unen oriente y occidente y posiblemente haya dos lugares que es donde esa unión es tangible uno por supuesto es Gades el otro es Asta son dos puntos esenciales para entender cómo se unen como digo el mundo más antiguo con ese mundo nuevo dentro de la antigüedad del mundo moderno que aparece a partir del primer milenio y es muy interesante cómo el museo arqueológico en su sala 4 en una sala que nos cuentan mil años de historia mil años de historia empiezas con las con las espadas de lengua de lengua de carpa o esas espadas del primer milenio antes de Cristo y cómo terminas con esa cabeza de este romano este romano astense preciosa y cómo realmente es un continuo es un continuo y si tenemos por ejemplo elementos orientalizantes que nos llegan desde el siglo octavo antes de Cristo es evidente que cuando llegan los romanos todos esos elementos que vienen del Mediterráneo se multiplican se multiplican por mucho y prácticamente casi nos confundimos con los romanos sin llegar a ser romanos del todo casi nos confundimos con los romanos y por qué digo sin llegar a ser romanos del todo porque evidentemente si es verdad que la colonización romana es muy importante pero nosotros también somos tenemos un antecedente ibérico o turretano bastante grande y somos incluso no podemos olvidar que incluso hasta el siglo I o II d.C. posiblemente aquí se hablaba púnico pues si no éramos bilingües vamos púnico y latín los dos son elementos que realmente son interesantísimos y yo creo que tienes ahí el texto de Estragón que dice eso en el siglo I obviamente lo dice los turretanos y en especial los de las riberas del Betis se han convertido completamente al género de vida de los romanos y ya ni siquiera se acuerdan de su propia lengua los más de ellos se han hecho latinos y han acogido a colonos romanos hasta el punto de que no están lejos de ser ya todos romanos o sea esto lo dice un autor de la órbita de Romón que está escribiendo en griego en el siglo I igual que Filóstrato decía que los de Gades los habitantes de Gades eran griegos eran griegos nosotros tenemos aquí el testimonio de que somos romanos y que somos una zona pacífica y culta que los turretanos empleaban la escritura que tenían leyes de 6.000 años de antigüedad y eso no ocurría en ninguna parte de Hispania y que se diferenciaban precisamente por su cultura de los hispanos del norte dejémoslo ahí y Estabón se explaya diciendo es decir haciendo una gran diferencia entre lo que es la cultura y la fertilidad de la tierra y lo bien que se vive aquí respecto a la zona del centro y del norte de Hispania y es curiosísimo y eso es lo que podemos ver precisamente en el museo y un hecho también que es realmente interesantísimo para mí yo creo que es esencial es que hemos comentado antes que las piedras hablan y en cierto modo hablan hemos visto antes imágenes de algunas inscripciones muchas de ellas funerarias evidentemente pero inscripciones que nos cuentan muchos datos nos cuentan más de lo que podemos leer nos cuentan más de lo que podemos leer porque nos cuentan edades esperanzas de vida nos cuentan costumbres muchísimas cosas bueno pues es curioso que cuando hacemos un análisis de lo que se conserva inscrito de época romana en la provincia de Cádiz que ya de por sí es una provincia igual que la de Sevilla con muchísimo material epigráfico curiosamente la comarca de Jerez por extensa pero también por la importancia incluso del agro del mundo rural es la segunda ayer lo comentaba Antonio Ruiz Castellanos que tuvimos una reunión con el epigrafista de Cádiz la comarca de Jerez es la segunda comarca en cuanto a restos arqueológicos epigráficos de toda la provincia de Cádiz con lo cual podemos estar hablando de una de las primeras grandes comarcas de España y del occidente en cuanto a restos epigráficos de los que estamos hablando con lo cual realmente esto hace que enriquezcamos aún más todo esto que estamos viendo aquí todos estos elementos que son esenciales y aparte de todo eso Eugenio Eduardo es que no nos podemos olvidar de que el visitante del museo se va a encontrar por una parte con el resto arqueológico más antiguo de España griego que es el casco corintio más antiguo de España y lo tenemos en la plaza del mercado pero es que se encuentra con la inscripción latina más antigua de España que es la de la liberación de los esclavos de las cutas que eran de hasta regia bien no tenemos la inscripción original pero gracias a los amigos del museo tenemos una copia exacta de esa inscripción que se encuentra en el Louvre por tanto debemos estar plenamente orgullosos orgullosísimos no solo de que el marco sea magnífico sino que las piezas que estamos viendo son de las primeras de primera categoría en España bueno y sobre todo también no solamente estamos hablando de restos que nos hablan de una urbe en la comarca de Jerez había más de una ciudad en la comarca actual de Jerez había más de una ciudad más de una ciudad había varias ciudades y no solamente varias ciudades sino que incluso el campo jerezano era un campo que estaba produciendo y comercializando sus productos y se mandaban directamente o a Roma o a otras partes del imperio con lo cual incluso yo lo he comentado anteriormente en otras ocasiones no es casualidad que los primeros emperadores romanos no latinos sino hispanos bueno o de fuera de Italia fueran de Hispania como es el caso de Trajano o de Adriano no es casualidad porque eran auténticos potentados es decir realmente controlaban en cierto modo una producción que era necesaria para Roma evidentemente en cuanto a aceite en cuanto a trigo y evidentemente el garum que era tan apreciado tan apreciado en las cocinas romanas con lo cual evidentemente estamos hablando que no solamente nos podemos circunscribir a la parte urbana sino también a la parte rural a las villas las villas suntuarias con bellísimos restos bueno cuando entramos en el museo nos encontramos con un torso desnudo que se encontró en La Cartuja que una villa que sería impresionante que está precisamente que nos está recibiendo y está junto además está muy cerca de un león iberoturdetano cercano que realmente nos está diciendo que bueno que los romanos llegan y que nos enseñan más pero que tenemos mucho como ha dicho antes Paco Antonio ¿de acuerdo? y después nuestras inscripciones nuestras inscripciones que son auténticos auténticos libros parlantes nos están contando cosas con apellidos los nomen la nómina la nómina romana con tanto y tanto y tal cantidad de apellidos que nos indican la relación exacta la relación exacta entre Roma y la Bética y en concreto con nuestro rincón entonces son muchos muchos datos que son realmente interesantes y sobre todo cuando nos acercamos por ejemplo al mundo funerario con sus fórmulas epigráficas o con sus costumbres realmente ellos los que no están nos están contando nos están hablando nos están hablando esas piedras a las que se refiere Eugenio realmente nos hablan continuamente nos dicen el nombre la familia la profesión que era como ponían los romanos pío pío o pía con los suyos es decir el sentido de respeto de la pieta romana está grabada en esa inscripción está dedicado a los dioses manes un antiguo término romano manes que debe significar bueno a los dioses buenos a los que estará dedicada a cuyo culto estará dedicada toda la vida del romano a los cultos familiares de los dioses manes eso está presente ya en la inscripción como ha dicho Eugenio el pranomen el nomen el cognomen del fallecido de su familia a la tribu a la que pertenece que aquí generalmente es la tribu Galeria una de las tribus rústicas romanas es decir que estamos plenamente en Roma de época de César Augusto estamos hablando de quizá la colonización más antigua del final de la república o sea con lo cual somos romanos como decía Estrabón casi desde el principio desde que la república quiere realmente estructurar esta población bueno y tanto es así que a hasta regia le corta las alas porque a hasta regia alguna vez hemos dicho que siempre estuvo donde no tenía que estar es decir está con los lusitanos cuando Roma está entrando en Roma está entrando en Hispania y está con los lusitanos y luego con César pues resulta que hasta está con Pompeyo es decir que tuvo un poco de mala suerte en esos aspectos pero que era un un centro fundamental para nuestra zona y para toda Hispania eso no hay discusión por otra parte las inscripciones como estábamos hablando antes no solo se nos habla de esto también podemos incluso calcular la edad a la que un romano hispano muere Eugenio ha ido calculando 38 años 38 de edad media la esperanza de vida de 38 de edad media aunque es verdad que hay polinio que se dice en griego hay gente que vive mucho pero claro en la media nos quedamos en 38 y un poquito menos las mujeres y tenemos además la fortuna claro que estamos viendo imágenes la fortuna de ver incluso la evolución al mundo tardío es decir en muchos museos nos encontramos mundo romano mundo árabe parece como si hubiera un paréntesis que no se rellena con nada en nuestro caso no en nuestro caso si lo rellenamos lo rellenamos muy bien y tenemos precisamente esa evolución de ese mundo tardío ese mundo tardo antiguo o un medievo temprano con realmente restos que son que sintetizan muy bien hacia donde vamos hacia donde había llegado el mundo antiguo en que momento está el mundo antiguo la ruralización precisamente hallazgos que no están en algunos casos no están en un ámbito urbano sino que están mayoritariamente en un ámbito rural excepto mesas de hasta lo que hay en hasta regia hasta regia sigue dando material importante del mundo tardío y evidentemente pues eso hace que nos centremos en el periodo y aprendamos en nuestro museo y no sea un manual magnífico para entender la vida aquí en los últimos en el primer milenio antes de cristo y en los últimos y en los primeros años del segundo milenio o sea realmente si encontramos datos que son realmente interesantes y que podemos reconstruir como digo la vida desde el año 200 antes de cristo hasta el año 700 después de cristo con facilidad explicando las relaciones comerciales importantísimas y hay que decir que eso es gracias a la labor de los profesionales del museo fundamentalmente en los años 90 pero también y no podemos dejar de subrayar continuamente a don Manuel Esteve que en los años 40 estaba yendo con su moto y él ponía el dinero para la gasolina y estaba allí excavando como os dejó en sus cuadernos de arqueológicos sus cuadernos arqueológicos él está en la biblioteca está en el archivo está en la colección arqueológica está trabajando en Asta y está trabajando en el instituto nunca le agradeceremos bastante esta inmensa labor que hizo don Manuel Esteve y lo bellísimo que es acercarnos por ejemplo y ver piezas que tú dices en una pieza como esa me vio César esa cerámica campaniense que tú ves ahí de color grisáceo o de esa terra sigilata ahí me vio Claudio lo que sí es cierto es que vosotros que lo vivís con pasión y además nada más que hablando y escuchándose se os nota no aquí sino siempre en conferencias etcétera que vosotros habéis dado pero es cierto que a lo mejor la ciudad no lo valora tanto como vosotros no hemos aprendido a valorarlo como vosotros yo por la experiencia que tengo un chaval cuando lo llevamos a ver el museo disfruta como extraordinariamente y más si se lo explicas es decir el problema es el tema es que esa es la cara hombre lo bueno es que ya un museo no es un almacén de trastos viejos que es lo que era antes pero no este todos todos o sea tú ibas al museo nacional y era un gran almacén de trastos viejos ¿de acuerdo? hoy el museo del clínico nacional no es un almacén de trastos viejos es un museo que te cuenta su historia y este le pasó lo mismo este incluso antes que el museo del clínico nacional empezó a contarnos su historia entonces es acercarle y decirle a los niños mira tú no ves esta pieza que está en rojo puedes hacer un continuum un continuum y con esta pieza te puede explicar no sé algo sobre un baedio ¿sabes que aquí vivían los baedios? ¿sabes que aquí vivían los cornelios? ¿sabes que un cornelio que tenía un territorio tenía una gran propiedad en Bolaños y que era un senador en Roma por ejemplo y es vecino tuyo la diferencia que nació dos mil años antes que tú nada más entonces bueno por este motivo que estáis explicando vamos a recordar y por eso está esta sección aquí que tenemos que ir al museo arqueológico que hoy se ha tratado simplemente una época Jerez en época romana y tardo antigua y bueno y que es otro motivo más para que cuando vayan a nuestro museo arqueológico sepan disfrutar lo que allí tenemos así que Paco Antonio Eugenio muchísimas gracias por acompañarnos dejamos para otro día el tema de Kerez que es muy interesante en el museo también que lo vamos a encontrar cuando queráis vamos buscando con sus moneditas con sus moneditas que siguen apareciendo bueno pero que no queden palabras que os están viendo todos Jerez o sea que queda escrito gracias y enhorabuena bueno pues ya lo saben museo arqueológico seguramente desde hoy lo verá con otros ojos con unos ojos de lo primero aprender eso para empezar y después para para comprender lo que tenemos en nuestra ciudad nos marchamos a publicidad enseguida regresamos ¡Gracias!